Fantasía Y algo más juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar a alguien que no eres Se espumará la magia igual que mala ilusión Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Si me muestras con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Música Y entre miles caminar maravilloso será Lo sé bien será hermoso y pronto llegará La ilusión anhelo vivir Y sentir la felicidad puedo ver Que el mundo vibra alrededor de mí Puedes pitar con gran pasión todo lo que piensas Y tus deseos van a lograr el cielo alcanzar Intentando en mi pecho está en mi pecho Intenta ser hermoso Brillando en mi pecho está Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti